La violencia en Ecuador ha tenido un repunte significativo. En lo que va del año se refleja un incremento de más del 160% en las muertes violentas, según datos de la Policía Nacional. Solo en Durán, que corresponde a la Zona 8, este fin de semana cuatro hombres fueron asesinados al estilo sicariato. En esta jurisdicción con Guayaquil y San Borondón, del 1 de enero a la fecha, se registran 98 asesinatos contabilizados por la policía. Ahorita me vi una matanza aquí atrás de mi casa. De cómo estaba disparándolo un poco al chico. Por el alto número de hechos sangrientos, el gobierno nacional ha centrado sus miradas en el puerto principal para tratar de controlar la ola de criminalidad. Hace una semana el presidente Guillermo Lazo tomó tres medidas que buscarán obtener respuestas inmediatas. Se cambió a la comandante general de la policía, Tanya Varela, por Carlos Cabrera. Se dispuso a 1.100 gendarmes de refuerzo para Guayaquil. Y finalmente incrementar los operativos de las Fuerzas Armadas en las calles. Los resultados no pueden ser de la noche a la mañana. Los resultados hay que hacerles un seguimiento. Y nosotros lo que vamos a hacer es bajar los niveles de violencia y criminalidad. A pesar de las nuevas medidas adoptadas, las muertes violentas continúan y no se detienen. Antes de los cambios ejecutados en la comandancia general de la policía, se reportaron 61 muertes violentas en la zona 8. Han pasado 7 días y a pesar de la presencia del viceministro de Seguridad Interna Max Campos y la militarización de la ciudad, han ocurrido 37 asesinatos más, reflejando un alza en ese delito. Paul Tutibe en 24 horas.